Oh mi Señor, quiero expresarte en mi canción Cuanto deseo sentirte en mi corazón En mi vida, día a día, sentir tu amor Y hoy Señor, quiero entregarte mi oración El gran anhelo que habita en mi interior De vivir para ti Solo por ti Pues tú eres mi vida Tú, mi alegría Tenas mis noches y mis días Da razón a mi existir Y le das gozo a este corazón Pues tú eres consuelo Tú eres mi aliento Miércoles de San José Pues pedimos hoy en este año de San José A San José que nos acompañe en esta celebración En este poder disfrutar y deleitarnos cada vez que participamos de la Eucaristía Oramos además por las almas de Adelina Vega, viuda de Castillo Miraflores Diez meses de su fallecimiento Por Edgar Loaiza Gutiérrez en su tercer año Por Luis Vicente Hermenegildo Ortiz Terreros en su noveno mes Por Marina Delgadillo Martínez en su primer año Por María Elvia Parra Ochoa en sus 14 meses Por Pedro Rodríguez Tafurro Por Yesi Rodríguez Por Jorge Ernesto Cortés Por Matilde Mora Por todos los niños que han sido abortados tristemente Por todos los que han sido asesinados en modo especial Por todos aquellos que haciendo el bien han perdido su vida Por tantos que han muerto a causa de la pandemia Creyentes, no creyentes Por ellos también oramos En acción de gracias por el cumpleaños de Eduardo Hernández Por el cumpleaños de Hernán Arias Ocampo Por el bienestar de Jaime Humberto Calvo Quien ofrece de modo especial a la Virgen del Carmen Y a la Virgen de Chiquinquirá Estas dos advocaciones hermosas Oramos por todos ustedes mis amigos donde quiera que se encuentren Oramos por la Universidad La Gran Colombia Por este canal Teleamiga Por la Asociación Misioneros de la Juventud Y Central de Juventudes Por las intenciones de Miriam Devia De la familia Fresneda De todos aquellos que se dedican a la obra de trabajo con la juventud Oramos por ustedes En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Reconocemos sinceramente nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Oramos Muéstrate propicio Señor y protege a tu familia Y así como le has dado la gracia de la fe Concédele la participación eterna En la resurrección de tu unigénito Que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Primera lectura de los hechos de los apóstoles Después de la muerte de Esteban Se desencadenó una violenta persecución Contra la iglesia de Jerusalén Y todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria A excepción de los apóstoles Unos hombres piadosos enterraron a Esteban E hicieron grandes lamentaciones por él En cuanto a Saulo Devastaba la iglesia Yendo de casa en casa A la fuerza se apoderaba de hombres y mujeres Y los metía en la cárcel Y al irse dispersando Los creyentes iban predicando el evangelio Felipe bajó la capital de Samaria Y empezó a predicarles a Cristo Todos a una seguían con gran atención Lo que decía Felipe Porque oían hablar de los milagros que hacía Y los estaba viendo Pues de muchos poseídos salían los malos espíritus Lanzando gritos Y muchos lisiados y cojos quedaron curados Así hubo gran alegría en esa ciudad Palabra de Dios Te alabamos Señor Aclama al Señor tierra entera Aclama al Señor tierra entera Aclama al Señor tierra entera Toquen en honor de su nombre Canten himnos a su gloria Digan a Dios Que terribles son tus obras Aclama al Señor tierra entera Que se postre ante ti la tierra entera Que toquen en tu honor Que toquen para tu nombre Vengan a ver las obras de Dios Sus temibles proezas en favor de los hombres Aclama al Señor tierra entera Transformó el mar en tierra firme A pie atravesaron el río Alegremos Alegremos con Dios Que con su poder gobierna eternamente Aclama al Señor tierra entera Aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Mis amigos, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu Porclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Continuó Jesús diciendo a los judíos en Cafarnaúm Yo soy el pan que da la vida Quien viene a mí no pasará hambre Quien cree en mí nunca tendrá sed Pero ya les he dicho Que a pesar de haber visto no cree Todos los que el Padre me confía vendrán a mí Y el que venga a mí no lo rechazaré Porque yo he bajado del cielo no para ser mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y la voluntad del que me envió Es que no deje que se pierda ninguno de los que me dio Sino que lo resucite en el último día Porque esto es lo que quiere el Padre Que todo el que vea al Hijo Y crea en Él Tenga la vida eterna Y yo lo resucitaré En el último día Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo Ilumínanos Y santifícanos Ven Santo Espíritu de Dios Prepara nuestra mente Nuestro corazón Para poder asimilar tu palabra Palabra que da vida Palabra que renueva Palabra que sana Mis amigos Murió Esteban ¿Por qué? Por testificar A Cristo Por hablar de Cristo Con decisión Y desde ese momento Se suscitó una persecución Impresionante Ya Jesús decía Ustedes van a anunciar el Evangelio Y lo van a hacer Empezando aquí en Jerusalén Pero después irán por todo el mundo Y se dio una realidad Que se llama Como término técnico La diáspora Y esa realidad De la diáspora De la dispersión Uno diría Oye pero Que injusto No ¿Cómo es posible? Sus hombres no hacen Sino el bien ¿Cómo es que los persiguen? Bendita persecución Porque gracias a que La persecución se suscitó Todo el mundo corrió Y corrieron Y donde iban Pues les preguntaban Bueno y ustedes ¿Qué huyen? ¿Qué pasa? Y empezaban a anunciar Donde iban Anunciaban 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 Y Dios Iba dejando Las semillas En el camino Es increíble Cómo Dios De grandes males Saca grandes bienes ¿A cuántos de nosotros Nos ha pasado eso? Y dice Pero ¿Cómo es posible Que me está pasando esto? Pero ¿Cómo es posible Que esta persona Que hace el bien Le esté pasando esto Tan mal? Nosotros miramos Con mirada humana Que es muy Corta Pero Dios De los males Saca Bienes maravillosos A través A través de esta persecución Nacieron Muchas comunidades A través de muchas Dificultades Que tú puedas Tener en tu vida Es posible Que te acerques Más a Dios Que ores más Que te unas Con los miembros De tu familia Que perdones Aquella persona Que un día Te hizo daño Que te armonices Contigo mismo Que te perdones A ti mismo Señor Haz tu obra En nosotros De las cosas Difíciles Que están pasando En las casas De algunos de ustedes Mis amigos O en tu propia casita Que es tu propio corazón Señor Ven Haz tu obra Renuévame Y así mismo Después viene En el Evangelio De Juan Que continúa Con este discurso Del pan Capítulo 6 Verso 35 40 El Señor dice Bueno Yo soy el pan Que da la vida Cada vez más Es enfático Yo soy el pan Que da la vida Y ese pan Está aquí En la Eucaristía Estaba hablando Justamente De este pan Este Cristo Vino para quedarse Como alimento Para nosotros Si nosotros No nos alimentamos Físicamente Es muy difícil Resistir las jornadas De trabajo Pero si nosotros No nos alimentamos Espiritualmente Es imposible Llevar adelante Los proyectos Que Dios Nos ha confiado Incluso Nuestros propios Proyectos Humanamente hablando Pero ¿Cuál es la dificultad Aquí con los judíos? Dice Pero yo les he hablado A ustedes Y ustedes no creen Pero es que yo Les doy A ustedes La vida Y hoy en día Podríamos decir Que está sucediendo Exactamente lo mismo Anunciamos a Jesús Y hay muchos que dicen No nos hables De ese Jesús Ya pasó de moda Ese Señor Me dijo Me dijo Me dio una tarea Y yo vine a hacer La voluntad De papá Dios No la mía Y cuál es la voluntad De papá Dios Que ninguno Se pierda Que ninguno Se pierda Señor Que ninguno Se pierda Para la eternidad Que ninguno No nos perdamos Para el cielo Amén Mírame Señor Mira mi corazón Que cansado Que cansado ya de oír Y renuévame con tu santa bendición Perdona todos mis errores Borra de mí los rencores Escucha por favor Señor Esta oración Sana todas las heridas Que han dejado mi vida vacía Y renuévame con tu santa bendición Perdona todos mis errores Borra de mí los rencores Escucha por favor Señor Esta oración Orada hermanos para que ese sacrificio Mi esfuerzo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance de gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Así sea Te pedimos nos concedas Señor Agradecerte siempre estos misterios pascuales Para que la incesante obra de nuestra redención Sea para nosotros causa de perpetua alegría Por Jesucristo nuestro Señor Amén Mis hermanos El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es digno y justo Es nuestro deber y salvación Proclamar tu grandeza Señor En todo tiempo Pero principalmente en este tiempo glorioso Cuando celebramos a Cristo inmolado Como nuestra Pascua Porque destruida la antigua situación De pecado Se reconstruye todo lo caído Y en Cristo se nos restablece La integridad de la vida Por eso el mundo entero Desborda de alegría Con esta abundante fusión de gozo pascual Y también Las virtudes del cielo Y las potestades angélicas Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo entero Único Dios Llenos están de ti Cielo y tierra Señor Porque solo tú eres santo y redentor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Gloria, gloria, gloria al Salvador Llenos están de ti Cielo y tierra Señor Porque solo tú eres santo y redentor Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Como hizo en otro tiempo con sus discípulos Él nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y de vino De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual a víspera de su pasión En la noche de la última cena Tomó pan Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Dios que es mi cuerpo y lo dio a sus discípulos Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dio gracias y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será armada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Misterio de la fe Anunciamos tu muerte Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de bendición Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza del espíritu De tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre Comulgamos Fortalecen la unidad Señor A los que hemos sido invitados a tu mesa Para que con nuestro Papa Francisco Y nuestro arzobispo Luis José Rueda Con todos los obispos, presbíteros y diáconos Y todo tu pueblo santo Caminemos por tus sendas en la fe Y en la esperanza Y manifestemos al mundo La alegría, la confianza En el buen Dios Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Oramos por estos hermanitos Por quienes Ustedes han pedido Que les tengamos de un modo presente Oramos por ellos Y por todos los que han muerto A lo largo de la historia Por todos Los difuntos Cuya fe solo tú conociste Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Y dale la plenitud de la vida En la resurrección Y terminada nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos también Llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Y con Santa María Con Santa María la Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Con los apóstoles Y los mártires Y en comunión con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Cristo Señor Nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Nos dirigimos a Papá de Dios Con tanto amor Agradeciendo este regalo precioso De su Hijo Pan de vida Que nos da la vida Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos Como la gloriosa venida De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Mis queridos amigos Si no tienes paz En tu corazón Abre tu corazón En este momento Y recibe la Que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Compartamos hoy siempre La paz Que Dios nos da La paz La paz Dios les bendiga Cordero de Dios Que quitas el pecado Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Mis amigos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros Que somos invitados A su mesa Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Comunión espiritual Di con tanto amor Al buen Dios Jesús Yo creo en ti Creo que estás presente En el santísimo sacramento De la Eucaristía En tu cuerpo Y en tu sangre En tu alma Y en tu divinidad Os amo sobre todas las cosas Y cuánto desearía recibirte En este momento Sacramentalmente Al no poderlo hacer Te pido que vengas Espiritualmente A mi corazón Ven Jesús Que te necesito Haz tu obra En mi Jesús Ven, ven Haz tu obra Me abrazo a ti Mi Jesús No permitas jamás Que me separe yo de ti Amén El cuerpo y la sangre De Cristo te guarden Para la vida eterna Amén Oh Jesús Mi luz Mi amor Y mi vida Haz que solo Te conozca a ti Amé solo a ti Viva solo de ti Contigo en ti Y solo para ti Amé solo a ti Viva solo de ti Viva solo de ti Contigo en ti Y solo para ti Contigo en ti Y solo para ti Gracias Señor Por el regalo precioso De la Eucaristía Gracias Señor Gracias Porque te empeñas En que ninguno De tus hijos Se pierda Gracias por tu amor eterno Oremos Escucha Señor Escucha Señor Y brille para ellos Y brille para ellos La luz perpetua El alma de nuestros seres Queridos difuntos De todos los consagrados Consagradas difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Así sea El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Así sea En el nombre poderoso De Jesús Y con la protección Hermosa y bella De nuestra Madrecita Del Cielo De la Virgen María Podéis ir en paz Demos gracias A Dios Cuántas veces Siendo niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Con el tiempo Alejándome de ti Por caminos Que se alejan Me perdí Aunque el hijo Se alejara Del hogar Una madre Siempre espera Su regreso Que el regalo Más hermoso Que a los hijos Del Señor Es su madre Y el milagro De su amor Hoy he vuelto Hoy he vuelto Madre A recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezar Te puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar No se cansa No se cansa No se cansa Que una madre No se cansa De esperar No se cansa De esperar Gracias por ver el video.